Chipe, chipe, chapa, chapa, rubi, 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 laba, laba, mágico, mi rubi, 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 rubi Chipe, chibi, chapa, chapa, rubi, 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 rubi Si quieres cantar, si te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá que deje de venir a mi casa Es un muelle con regalo que si eras un liderón no lloras No lloras Quien me libera una canción que todos vamos a cantar ahora No, no, no